Una de las características interesantes que tenemos en los meetings o reuniones virtuales de Microsoft Teams es que podemos tomar de una forma muy rápida notas en la reunión. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, para verlo vamos a organizar una pequeña call en este canal de Teams y hacemos clic en Meet Now. Vale, ya tenemos hecha la reunión y bueno, fijaros que estamos teniendo una reunión virtual en Teams que podríamos invitar, por supuesto, a otros contactos. Ahora mismo estoy solo porque lo único que quiero es enseñaros cómo podéis tomar notas durante un meeting en Teams. Entonces, la forma de tomar meetings es muy sencilla. Fijaos que aquí tenemos, en esta barra lateral, tenemos las distintas opciones disponibles a nivel de una reunión de Teams. Entonces, entre ellas está precisamente tomar notas, aparte de chat, añadir personas o configurar. Bueno, si hacemos clic en Meeting Notes, esto lo que va a hacer es cargar un pequeño panel en el que tenemos un editor de texto para ir tomando nuestras notas. ¿Vale? Por supuesto, podemos cambiar el nombre. Aquí vamos a poner Meeting del 10 de Julio. ¿Vale? Sobre Pox. Eso es. Bueno, fijaros que aquí podemos coger el link y aquí, a partir de aquí, podemos empezar a capturar notas. ¿Vale? Podemos añadir secciones y podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, esto vamos a quitarlo de aquí, perdón. Vamos a hacer esto delete. Yes, vamos a bajar secciones. Si no lo tenéis claro, lo que estamos haciendo aquí es añadir contenido en... En una página de wiki. ¿Vale? Entonces hacemos clic aquí y a continuación empezamos a escribir. ¿Vale? Le damos aquí. Bueno, de hecho, esto es una nueva sección. Realmente tendría que haber puesto aquí. Es decir, si edito esto, aquí está. Eso es. Esto es realmente como debería funcionar. Porque al final lo que se trata es que tenemos una página wiki en la que vamos a ir añadiendo notas. ¿Vale? Vamos a bajar lo que no nos interesa aquí, que es esto. Eliminamos esta sección. Confirmamos. ¿Vale? Y bueno, fijaros que dentro de lo que es las opciones de editores de texto, pues bueno, tampoco tenéis mucha... Digamos que no tenéis mucha funcionalidad por en el momento, ¿no? Es decir, podemos dar formato al texto, podemos añadir algún subrayado, podemos meter bullets, ¿vale? Podemos meter comillas y podemos cambiar el formato del texto, pero no mucho más. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, pues poner una lista numerada, nota número 1, nota número 2, etc. Yo, bueno, no soy muy fan de lo que es la wiki de Microsoft Teams. ¿Vale? Prefiero OneNote, aunque también entiendo que en el caso de un meeting no sería fácil de integrar, ¿vale? Esa experiencia. Y bueno, en principio ya estaríamos. Lo único que tenemos que hacer ahora, pues es guardar aquí, es decir, abandonar el meeting. Y en principio las notas ya están guardadas. Esto tiene dato guardado, ¿vale? Bueno, fijaros que por supuesto si tuviésemos más secciones nos podríamos mover, pero bueno, en cualquier caso abandonamos la... La estamos abandonando. ¿Vale? Y fijaros que aquí parece que se han quedado las notas para el encuentro. Entonces lo que podemos hacer es click aquí, Show Notes in Full Screen. Aquí está. Fijaros que se ha añadido como una pestaña que se llama Meeting Notes y se llama Meeting In Pox. Eso es. Entonces aquí tenemos las notas que hemos ido añadiendo. Y bueno, pues hasta aquí llegué a este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo podemos tomar notas en una reunión virtual que hagamos en Microsoft Teams. Una funcionalidad sencilla que toma ventaja de la característica de wiki que tenemos disponible por defecto en Teams. Espero como siempre que el vídeo sea resultado interesante y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Gracias.